¡Hola, pinifans! ¿Cómo estáis, chicos? Espero que estéis súper mega bien. Hoy estoy súper contenta porque, bueno, en la encuesta de TikTok ganó Casa de Verano, así que aquí estoy para haceros una serie de Casa de Verano, que creo que esa no durará tanto como la Casa Moderna, durará dos o tres capítulos. Así que aquí estoy, y bueno, perdonad, porque todos solemos a caca, pero mirad toda la gente que hay. Así que antes de comenzar, seguirme en TikTok, en Twitch y en Insta, así que ahora sí vamos allá. A ver, y bueno, he estado aquí probando y esta es nuestra futura casa. Va a ser algo así por fuera. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estás haciendo aquí? Así que será algo así, más o menos. Siempre necesito tener un poco de... como un poco de inspiración para empezar, porque si no, no sé cómo empezar. Así que mirad, ¡qué bonita! Y bueno, los colores serán blanco, marrón, será una casa... y será una casa como con muchas plantitas. Será preciosa. Así que si queréis empezamos por fuera, yo creo. Vamos a probar. Y ahora os explico un poco lo que he hecho, porque no lo voy a quitar, ahora os lo explicaré. A ver, vamos a probar. En plan, las cuantas paredes son y todo. Así que a ver... Vamos a probar a ver si este queda bien así. No, no. Así que esto de aquí que veis que es como... que son unos escaloncitos, lo he hecho con techo. O sea, con... esto veis que es un techo, no es suelo. Así que si no queréis hacerlo, tampoco es que vaya a haber mucho cambio en la casa. Porque yo lo que he hecho es puesto un suelito y ya. Así que... Mirad, así queda mejor. ¡Wow! Sí. Y voy a bajar el volumen porque digo la musiquita de... ¡Nyaña! 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 Esa del Vlogs. ¡Burr! Así que no queremos esa musiquita. Así que mirad, vamos a poner... Ahí el avión, güey, siempre que me pongo a grabar tiene que hacer cosas raras. Ya sabéis que este color de verde a mí no me gusta. No sé por qué. Este me encanta, es como súper... Alegre. Así que lo voy a poner. ¿Veis la diferencia? Solo la diferencia la veo yo, creo. Así que lo voy a poner. ¿Por qué? Porque sí, porque sí, me apetece. Y ahora os digo la forma... ¡Ay! Un coche, güey. Lo voy a tener que quitar. Lo siento, ¿vale? Chicos. Molería que lo pudieras quitar desde modo construcción. Lo siento de quien sea el coche, ¿verdad? Sorry. Pero es que... Es que tenía que quitarlo. Así que ahora vamos a ver qué vallitas queda bien. A ver... ¡Ay, qué monas! Me encanta. Vale, estas están súper bonitas. Creo que estas quedan muy bien. ¡Ah, sí! Vale, esta va a ser como una casa más tipo, más ruralcita. No tan moderna. Así que... ¡Oh, my God! Ya está volando otra vez este chico. Este chico estaba volando antes que lo he visto yo. Me estaba partiendo de risa, pero... ¡Ay, qué! ¡Oh, my God! ¿Habéis visto? Se ha puesto encima de la valla. ¡Qué gracia! Es que vamos a poner esto y obviamente os voy a pintar del mismo verde. Obviamente. Vale, muy bien. Y aquí se nos camufla el mailbox. Se nos camufla un poquito. Vamos a intentar ponerlo para que se vea el mailbox. Ahí, ahí. Oye, ahí está bien. Vale, y ahora... Vamos a ver si hay alguno más chulo. Deberían sacar nuevos, ¿verdad? O es que soy yo. Me, seré yo. Y una basura distinta. Ese yo creo que está bien, aunque se come medio... Media valla, pero bueno, así queda muy bonita. Muy preciosa. Así que vamos a ver. Vale. ¡Oh, my God! ¡Madre mía! ¡Dios mío! Lo malo es que no vemos muy bien por ahí. Pero bueno, da igual. A ver. Y otra valla. A ver, vamos a probar a poner esta aquí. Pero creo que no quedará bien. Aquí, digo. Aquí, aquí. No. No, porque así puedes entrar al patio y queda más mono. Así que vamos a poner esto así. Y vamos a poner el jardín. En el jardín. Yo voy a poner un montón de plantitas y de cosas así. Y Paula, acuérdate de poner un garaje, por favor. Paula, acuérdate. Por favor. Que en la casa sin Game Pass se me olvidó. Así que tendremos que poner uno o algo. Así que vamos a poner por aquí. Vale. A lo mejor estaría guay poner como... De incomodidad. A ver, ¿dónde están? Estos. Ay, sí. Vamos a probar a ponerlos aquí. Como es veraniego, aquí queda súper mono. Mira, vamos a poner esto así. Así. Oh, qué bonito. Vale. Y hay una. O sea, una... Como un material que queda súper bonito. Vamos a buscarlo. Que yo no lo utilizo casi. Este, mirad. Queda súper bien. Ay, no. Este color no, por favor. Voy a poner, como os he dicho, colores alegres. Bueno, no sé si os lo he dicho. No, no os lo he dicho. Pero bueno, van a ser colores alegres. Súper bonitos. Así que vamos a buscar otro color. Oh, qué bonito. A ver. No, este turquesa queda súper bien. Me encanta. Mira cuánta gente... Dios mío. Es que huelen tan mal de estar tanto tiempo bailando. Así que vamos a elegir una mesita. Porque yo creo que la utilizaremos mucho. Por ejemplo, esta es muy bonita. Así que vamos a elegir esta. Porque la vamos a utilizar un montón. Lo digo porque para las habitaciones y eso. La utilizaremos mucho. Así que... Vamos a poner por aquí esta. Así muy bien. Vale. Vale, muy bien. Listo. Vale, vamos a poner esto blanco. Y esto así. Ole. Me encanta. Vale. Así que... Esto os lo digo. La habitación... Bueno, o sea, la casa será para tres personas. Más o menos. No es muy grande, la verdad. Pero va a quedar preciosísima. Así que vamos a poner más cositas por aquí. Más plantitas. Por aquí mismo. A ver qué más cosas de jardín hay. Porque en jardín hay un montón de cosas. Y de esto quiero poner un montón de las macetitas que cuelgan porque son muy bonitas. Ay, mirad. Aquí la puerta está subidita para arriba por esto. Así que aquí también tenemos que hacer una bajadita o algo. Así que vamos a ver qué más cosas hay. A lo mejor un arbolito. A ver, vamos a ver. Creo que quedaría muy bien. Pero sabéis, voy a hacer primero... Vamos a hacer en plan la pared y vamos a pintar la pared y el techo y todo eso. Porque así creo que será más fácil. Así que... El primer techo que pruebo será este. Porque este techo queda muy bien en las casas así más rurales. Súper... Queda genial. Así que vamos a poner esto por aquí. Oh my god, qué bien queda. Pero ahora vamos a verlo, a ver qué tal. Bueno, yo creo que está bastante bien. El único problema será esto de aquí. Pero por lo demás está súper bien. Ah, ya veréis qué es esto, claro. Así que vale, tenemos esto aquí. Vale, yo creo que sí que lo voy a hacer con este. Así que vamos por esquina. Y ahora os digo las... Las paredes cuántas son. Sorry, que se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Vale, vamos a ir por aquí a ver si ahora queda mejor. Ay, no we. Ay, vale. Bueno, ahora está muchísimo mejor. Mirad. Oh sí, oh sí. Vale, bueno, os digo. Vale, aquí tenemos... Aquí hay dos cubitos. O sea, no sé. Cubitos me refiero a un cubito y otro cubito. Vale. Pues aquí hay dos. Dos cubitos. Aquí tres. Aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Después aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y aquí lo mismo, nueve. Y por arriba es lo mismo. Así que vale, tenemos esto. Y de techo... A ver, ¿cuál está? Este. A ver, vamos a probar este. Para estos minis agujeros que tenemos. Mirad. Sí, guay, yo nunca utilizo este techo. Nunca, nunca lo utilizo. Muy pocas veces. Así que creo que va a quedar muy bien. Vale, tenemos esto. Muy cool. Así que por ahí están los pinifans preciosos. Así que voy a coger esto. Aquí. Ay, no. Vale, colocación automática. Exacto. Vale. Vamos por aquí. Que esto lo pongo de techo, pero obviamente es un balcón. Pero ahora no sé. Me he acostumbrado a poner techo en todo, ¿sabes? No sé por qué. Sí, mirad. Ay, tengo una idea, chicos. Ay, no. ¿Qué he hecho? ¿Qué hice? ¿Qué he hecho? ¿Qué pasa? Mi suelo está muy raro. Vale, vamos a ignorar lo que ha pasado. A ver. Es que iba a decir algo. Tenía una idea guay. Ah, sí. Vale, ya me acuerdo. Vale, mira. Vamos a ir por esquina. Así. Es complicado, ¿eh? A ver. Ahí, ahí está. Vale. Y vamos a coger este. Y lo vamos a abrir un poquito. Mirad. Ay, no. Oye, no. Bueno, da igual. No pasa nada. No problema. Vale, lo dejamos por ahora así. Después ya vamos viendo. Oh, my God. Qué bonito. Vale, me encanta cómo está quedando. Ahora lo que pasa es que aquí he puesto dos pilarcitos. Los pilarcitos. Así que lo voy a ver si así queda guay. Vale, así está muy bien. Aunque. Fuera. Chao. Chao, pilares. Chao. Sí están bastante cool. Así que ahora que lo tenemos. Vamos. A elegir un tono de pared, ¿no? Que ahora mismo es que no tengo ni idea. De qué color de pared es coger. De verdad. O sea, no tengo ni idea. A lo mejor un gris. No. Vamos a ir probando. A ver. A ver. Este no está mal. A lo mejor algún. Algún así que quede bien. Y a lo mejor este material quedará muy bien. Así que vamos a probar todos. Mira, este queda bien. Pero. No sé, güey. No sé, güey. Sí, ya lo iré viendo yo porque ahora mismo es que no lo sé. A ver, voy a hacer el truco este. Vale, vamos a poner. Ay, no lo tengo activado. Esto, el truco que me decís que lo haga. Yo, pues bueno, vale. Vale, pues nada. Lo tengo que volver a hacer esto. Vale, muy bien. Es que no lo llevo muy bien el truco este. No. ¿Por qué no me sale? Vale, a ver. Tengo que darle. Así. A ver, no. Así. Vale. Le doy así. No. No, no me sale. A mí me sale cuando quiere. Cuando quiere. Cuando yo quiero. Vamos. Esto. Vale, a ver. No me gusta. No me gusta. No me gusta el color. Ya. Decidme ideas, por favor. O sea, no tengo ni idea de qué color poner esto, por favor. Voy a preguntar a los fans. De qué color pongo las paredes. A ver qué dice. Y el material. Y mientras tanto vamos pintando el techo que lo quedo bien claro. Pero ahí me dicen que gris. Esto lo vamos a poner así, ¿vale? Y esto blanco. Verdes. Oh my god. Verdes. Perdona. Perdona. Blancas de ladrillo. Madera, marrón, flojo. Blanco, no tan fuerte. Bueno, pues tendría que confiar en mis fans. Vale. Vamos a poner esto blanco, blanco, no tan fuerte. Buah. Marrón es de verano, creo. Jijiji. Vale. Yo recomiendo marrones, grises o negros. Pues sí. Voy a ver qué ponemos. Porque... Ah, ya tengo... Ya lo sé. Ya lo sé. Vale, ya lo sé. Vale, mirad. Vamos a coger unos así. Vale, vamos así poniendo algunos. Yo pondría azules y marrón. Vale. Vale, ya lo sé. Vale. Y mirad, vamos a coger... Un color para la casa. ¿Cuál cogemos? Un color... Yo creo que el azul es el que mejor queda. Así que a ver... Mira, vamos a coger este azul de aquí. Vale, vamos a cogerlo. Y mirad, vamos a hacer esto. O sea, esto lo vamos a dejar así. Vale. Esto lo vamos a pintar azulito. Y o sea, hago algún cambio de las paredes. Que seguramente no os confíéis de las paredes que las voy a cambiar. Así que... Así, vale. Vale, pues eso. Que al final yo creo que las acabaré cambiando. Vale, así que no... Si no os gustan las paredes no os preocupéis. Que en el próximo capítulo seguramente estén cambiadas. Así que... No, 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 no. Así. Vale, bien. Ok, vamos. Bien. Vamos. Ok. Vale, vamos a poner esto así. Y esto así. Vale. Oye, pues ni tan mal, eh. Me encanta la casa. Ni tan mal. Pero bueno, que no quiero perder tiempo en el tutorial. Por eso que no... Voy a perder tiempo. Y que no os confíéis que yo las cambio seguro. Así que... Cuando termine el tutorial no voy a perder tiempo ahora. Y ya lo miraré yo después. Así que vamos a... Después vamos por las de atrás. Así que... A lo mejor esta quedaría mejor así azulita. Sí, vale. Vale, pues oye. Queda chulo. Así que vale. Muy bien. Vale. Vamos súper bien, chicos. Así que ahora vamos a coger este marrón de aquí. O sea, esto lo vamos a pintar de marrón. Marrón y esto blanco. Y vamos a coger material. Y ponemos este que ya sabéis que me encanta. Lo amo. Así que cogemos esto muy bien. Y de vallas estas yo creo que quedan bien para abajo. Pero para arriba... Bueno. 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 No, no. Yo lo digo porque queda un poco raro en el balcón. A lo mejor en el balcón quedaría mejor otro. Como los dije azul y marrón. Están emocionando. A ver si alguna así guay. Esta. Este yo creo que queda bien. Pero bueno. Yo creo que... Ah, pues sí. Como que queda de balcón, ¿verdad? Sí. Sí. I like it. Vale. Pues ahora vamos a pintar el techo. Yo creo que lo voy a pintar como este. Y esto lo vamos a pintar de este azul. Y de esto así. Y el techo blanquito. Ole. Qué bonito. Vale. Creo que queda súper bien. Y mirad esto. No, 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 no. Vale. Pues bueno. Lo de atrás ya lo vamos viendo. Por adelante está muy bonita. Me encanta. Espero que os esté gustando a vosotros también. Así que ahora vamos a poner algún arbolito. O algo así. A ver. ¿Por dónde quedaría bien este arbolito? Yo creo que ahí queda bien. Yo creo que sí. Vale. Pues mirad. Vamos a coger este así. Y este marroncito. No, este no. Este oscuro. Vale. Y ya tenemos... Oh, Michael. Qué bonito. Muy bien. Muy bonito. Vale. ¿Y qué más cosas tenemos? Tenemos de estas plantas. Que es como súper veraniego. Me encanta. Yo creo que se ve como muy de verano. En plan la entrada. Ya veremos por dentro cómo lo hacemos. ¿Sabes? Qué más complicado. Así que vamos a poner plantas por ahí. En plan random. Siempre. Por favor. Siempre ponen las plantas por ahí tiradas. Queda súper bien. Mejor que en un orden. O algo así. ¿Sabes? Queda mucho mejor. No, esto no. El arbusto queda mejor en orden. Creo yo. Y a lo mejor un cactus. Un cactus. No lo sé. Sí. 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 Vale. Vamos a ponerlo ahí. Más verde. Oh my. Así que mirad qué guay. Vale. Por ahí está súper bien. Bueno. Esto creo que le da el toque. Estas sillitas de aquí. Sí. Bueno. Por fuera está. Muy chulo la verdad. Así que. Ahora lo que nos queda es. Mira. Ponemos el pilar aquí. Ay no. Queda un poco raro. Que si no tenéis el game pass de juntar cosas. Lo ponéis antes. A ver. Vale. Así yo creo que está bien. Así que vale. Por fuera. Ya lo tenemos más o menos hecho. Así que ahora vamos a seguir por atrás. Vamos a seguir por aquí. Muy bien. Vale. Este pilar no tengo la menor idea de por qué está ahí. Vale. Vale. Pero bueno. Jiji. Jiji. Vale. Tengo un sexto. Que por atrás. Aunque no lo parezca también es importante. Lo digo porque ahora habrá un patio atrás. Obviamente va a haber un patio atrás chicos. Así que tiene que estar también bonito por atrás. Así que voy a pintar esto. Estas paredes grises. Estas de aquí grisitas. Creo que queda muy bonito la casa. Me encanta. Preciosa. Me encanta que os encante. Porque así no veo que yo soy la única que le gusta la casa. Así que vale. Bien. Vamos bien. Así que vale. Tenemos esto. Vale. Vamos a pintar esto. Así. Y esto azulito. Vale. Vale. Este pilar tampoco tengo la menor idea de por qué está aquí. Vale. Sí. Cuatro mil. Gracias. Gracias amiga. Realmente aprecio mucho que me deis. Que me deis dinerito. Aunque no conteste muchas veces. Muchas gracias. Intiendo contestar hasta cuando me dais cien. Así que gracias. Vale. Por aquí tenemos esto. Yo creo que queda muy chulo. Muy guay. Así que vamos a poner más por aquí. Decidme que no soy la única que le pasa a esto. Creo que nos pasa a todos los que construimos mucho. Que por atrás la forma es como súper bonita. ¿Veis? Así súper chula. Y por atrás literal esto plano. Decidme que no soy la única. Porque bueno. Os voy a explicar mi idea. Mi idea de la casa. Cómo va a ser la distribución. Que será pues aquí una entrada. Después aquí estará la cocina. Por aquí. Aquí un mini saloncito. Aquí habrá una lavadora. Una zona de lavar la ropa. Y aquí un baño. Y por aquí pondré unas escaleras para subir arriba. Y arriba tendremos aquí una cama doble. Vale. Una cama pues a lo mejor ahí quedaría bien. O algo así. Y después aquí estará otra habitación. Un baño grande. Y por aquí habrá una bajadita para bajar al patio. ¿Qué os parece la casa? Creo que está súper bonita. Así que vamos a empezar con el interior. Vale. Que el interior va a ser con estas. O sea. Ay. Con. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah. Vale. Vale. Ya lo he pillado. Ya sé por qué me pasa esto. O sea. Que el suelo del interior será así. O sea. Será este suelo. Así que vamos a coger esto así. Vamos a subirlo hacia arriba. Vale. Vamos a ponerlo pequeñito. Y lo subimos hacia arriba. Que lo que os he dicho antes. Que si no tenéis esto. Que no os preocupéis. Porque tampoco os para tanto. Así que. Así que vamos a poner esto así. Vale. Muy bien. Ya lo tenemos. Vale. Y esto ya ponemos un suelo normal. Pero antes de eso. Quiero ver cómo va a ser la cocina. A ver. La cocina será más o menos por aquí. Vale. Pues la cocina será. Yo voy a poner. Hasta aquí. A ver. Ahí. O sea. Que aquí tenemos mucho espacio. Chicos. Muy bien. Así que vamos a coger esto así. Muy bien. Vale. Y ahora. Atención. Vamos a coger la valla más. Más bajita. Y la vamos a poner de color blanco. Así. Muy bien. Que esto. Ya los que me conocéis sabréis que voy a hacer. Ja que sí. Pero bueno. Y ahora que tenemos esto. Obviamente voy a cambiar el suelo. Y si. Y obviamente voy a poner el de mármol. Porque para mis pinifans. Sabéis que a mí me encanta poner la cocina de mármol. Y hacemos una separación. Siempre que cambiéis de suelo. Una separación con esta valla. Le da el toque. Porque así cambiar de suelo repentino. No. No, no, no. Así queda mucho mejor chicos. Así que mirad que bien queda. Ay. Me encanta. Me encanta. Vale. Y ahora que tenemos esto. Ay. Güey. Habéis oído eso. Mi zapatilla. Mi chancla. Fue mi chancla. Así que vamos a ir rodeando todo lo demás. Así. Así. Y así. Muy bien. Vale. Y ahora que tenemos esto. Vamos a pintarlo marrón. Oh my god. Oh my god. Vale. Tenemos esto. Vale. El problema es que aquí los suelos van cada uno para un lado. Mmm. Mmm. No me gusta eso. Yo los errores tipo eso que cada suelo vaya para un lado los cambiaré fuera del vídeo para no perder tiempo. Por eso hay veces que me salto cosas. Así que vamos a decidir puertas para el interior porque os recomiendo que cambiéis de puertas con el interior y el exterior. Porque no sé si soy la única que no me gusta ver esto, estas puertas dentro. O sea, hay gente que pone esto hacia habitaciones pero a mí no me gusta. No sé si soy la única rara que puede ser. Pues puede ser. Así que vamos a poner la puertita. A ver, yo creo que esta está bien porque además es barata. Pero... A ver, hay alguna así guay. Que tiene que ser así que quede bien de interior. No, yo creo que esta es como muy... Muy chula. Así que vamos a poner esta. Y lo que os digo, que la casa va a ser... De verano será colorida y con plantitas y con masitas. Que me encanta. Me encanta ese estilo de casas. Así que guay. Vale, si aquí va a estar el baño. Denle pin y like. Más de gracia que digan pin y like. Sí, ahora que tenemos esto... Había pensado en dejar esto abierto. En plan, tipo así. Hola. Esto es muy grande para mí. Esta puerta. A ver... Madre mía. Si esto parece súper grande. Ah, vale. Que eso es el marco, vale. Tipo esto. Así dejarlo abierto. Y poner unas cortinitas. Yo creo que quedará bien. Así que... Vamos a decidir el color de puertas. A lo mejor quedaría bien. A lo mejor queda... Yo creo... Mira, si ponemos azul... Ay, no, wey. No, wey. No, wey. Si ponemos esto del azul que hemos pintado la casa por fuera y esto blanco. Así que os parece. Oye, pues está muy chulo. Por eso, que el color principal de la casa será el azulito. Así que mira, yo creo que queda muy bien. Que tampoco sea todas las paredes azules. Creo que queda bien. Así que... Vale, ahora que llevamos esto... Vamos a dejar estas habitaciones para después. Así que vamos a hacer primero esto. Así que gracias por tu euro, amiga. Te quiero. Así que... Vale, yo voy a empezar por la zona marrón. Vamos a llamarle la zona marrón. Así que... Voy a pintar. Mirad, este color queda súper bien. Y oye... Oye, oye, oye. Paula, Paula, Paula. Paula, un momentito, Paula. Recorte de pared. Me encantan los recortes de pared. Así que vamos a poner este. Que es el que más utilizo de siempre. O sea, este que va por la mitad justo. Y ahora vemos cuál ponemos. Mira, voy a partirlo hasta ahí. Ay, no, güey. No, güey, no, güey, no, güey. Mira, vas a poner un pilar ahí. Y otro aquí. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, vale. Vale. Y ahora tendré que... No, tengo que eliminar la pared. Güey. Chao, pared. Ya entenderéis por qué. Así que vamos a pintar esto. Güey. ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué siempre se me queda la pared por dentro? No, de verdad no me gusta. Que esto lo hago para que podamos poner diferentes tonos. Así. En plan que en la cocina haya unas paredes. Y en el comedor otro. Así que vale. Ponemos esto. Muy bien. Por aquí. Vale. Y los pilares muy importantes para separar cosas. ¿Veis? Que se separan las paredes. Así que... Vamos a poner... Por ejemplo, yo lo que pondría... Que creo yo... Yo creo que no voy a utilizar nada. O sea, voy a utilizar cero de... De negro en esta casa. Porque creo que no queda bien. Así que... En plan con esta cajita. Así que vamos a probar este gris. Es que este gris es el típico que no has pintado la pared. ¿Sabes? Vamos a probar... Porque un azul... Ya hay mucho azul en la casa. A ver este... Este. Este queda genial. Porque es un azul medio grisáseo. Es este de aquí. Ahí lo tenéis. Este queda muy bien. Me encanta. ¡Mirad! ¡Mirad esto! ¡Mirad qué guay! ¡Mirad qué guay! Me hace mucha gracia que estén todos ahí. Pablo es una mariposa que vuela y echa rosa. Pues es verdad. Oye, que rima y todo. Porque voy vestida de mariposa. Qué bonito, amiga. Te quiero. Muy bonito. Muy bonito tu poema. Es que vamos por aquí. Vale. Y ahora vamos a pintar la pared. O sea, esto de aquí. La parte de arriba. Que no la pinto del blanco blanco. La pinto del lado. Porque así se distinguen los pilares. Si ya vamos por aquí. Vamos por acá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Ole! ¡Oh, my God! ¡Me encanta! Chicos, me encanta cómo ha quedado. Vale, esto lo pintamos así. ¡Oh, my God! ¡Está súper bonito! ¡Wow! Está súper bien. Y voy a probar a ver si con este queda mejor. Estoy probando. Estoy... Paula P está probando. No lo hagan aún. Es que yo creo que a lo mejor sí que queda mejor. Pero porque... Porque como está de este color. Yo creo que queda mejor este. Así que vamos a dejarlo así. Pero obviamente va a ser colorida. Así que... No hay de qué preocuparse. Así que ahora que tenemos esto. Voy a mirar si esto por dentro queda bien. ¿Queda esto por dentro bien? No lo sé. I don't know. I don't know. Vale, así que ahora que tenemos esto... Empezaríamos a decorar, ¿no? A ver... Bueno, primero voy a poner las luces porque se me van a olvidar. Se me van a olvidar. Si me vas a poner una aquí. Y las voy a pintar de un tono más clarito de este. Y esto voy a pintar por negro. ¿Por qué? ¿Por qué? He verdad dicho que no iba a poner nada negro. ¡Nie! Da igual. Esto no se ve. ¡Nie! No se ve. No se ve. No se ve. Es que ponemos esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué bonito! Me encanta. Así que vamos a verlo en real life. A ver qué... 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 Está muy chula. A ver... ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Bueno, por ahora va súper bien con las luces. Creo que está súper chula. Por aquí están todas mirándolo. La cocina es bastante grande. Y aquí podemos poner, pues, unos sofás y una tibia aquí. O al revés también. Porque la cocina puede entrar perfectamente por aquí. Así que por ahora me encanta. Así que vamos a hacer unas pocas cosas más. Y ya terminamos el vídeo y haré más capítulos. Porque, o sea, llevamos un montón en un capítulo solo. Así que yo creo que durará... Tres capítulos como mucho. Así que vamos a poner la lucecita. Y la vamos a poner de un tono que destaque. Ah, no. Pero esto creo que es porque como está la pared... O sea, el recorte pared no se ve. Da igual. No pasa nada. Así que creo que vamos a hacer esta zona en este capítulo. ¿Qué os parece? Vamos a hacer esta zona. Y yo pondría aquí una tele y aquí unos sofacitos. Unos sofacitos. Vale, a ver. Si hemos puesto esta... ¡Ay, es verdad! Esto está súper gracioso. Pero esto no lo voy a poner en mi casa. Pero esto para fiestas queda súper bien. Lo tendrían que haber puesto antes. Pero bueno, mirad. Vas a elegir esta. Aquí, vale. Yo lo voy a poner... Yo creo que lo voy a poner larga. Porque a mí me gustaría tener una TV bien grande. Pero creo que no quedará muy bien con la casa. Así que tampoco quiero de esas que valen... 5.000 una tele. Y yo en plan... ¿What? ¿What? ¿Perdona, Bloxburg? ¿Perdona? ¿Cómo que millones de euros una tele? No. No. Así que mirad. Mirad esto, güey. Mirad esta. Oh my god. A ver esta. A ver, vamos a ver. A comprobar. No, es que esto es demasiado grande. Para una casa así. Demasiado grande. A ver, si ponemos esta que flote. Que flote, digo yo. La tele que flota. Vamos a poner... Venga, vamos a descubrir... Vamos a descubrir quién ha llegado al final. Si has llegado por aquí... Todos los que llegué... O sea, si vais a escribir un comentario y has llegado aquí... Pon en los comentarios... Hashtag tele que flota. Y yo sabré que tú has llegado aquí. Que muy bien. Muy bien. Así que mirad qué bonito. La tele que flota. Está preciosa. Así que a ver... Yo creo que queda muy bien. Pero vamos a probar con uno menos. Así queda más mono, ¿verdad? Queda más acogedor. Y más bonito. Así que yo... Voy a probar... A ver... Esta lámpara... Un poco rara. A ver, ¿dónde está la que me gusta a mí? La que me gusta a mí, a mí, a mí. Esta. Esta yo creo que queda muy bonita. Así que por ahora... Vamos a... Bueno, por ahora no lo voy a poner aquí. Pero bueno. Por ahora llevamos todo esto, todo esto. Hemos hecho en el primer capítulo. Así que, chicos. Espero que os haya gustado mucho cómo está quedando esta caza. A mí me está encantando demasiado. Voy a ponerme a bailar. A mí me encanta. Espero que os esté cantando a vosotros. Así que recordad. Si habéis llegado al final, poned en vuestro comentario la tele que... Hashtag la tele que flota. Así que antes de todo, seguirme en TikTok, en Instagram y en Twitch. Así que intentaré subir lo más rápido posible las siguientes partes. Así voy pensando y cambiaré las cosas que estén mal. Así que espero que vayáis a hacer todos esta casa. Y espero que os guste. Así que, primero de todo, gracias a todos los que me habéis estado esperando aquí. Bailando y todo. Y de verdad, también quiero daros gracias a vosotros. Porque estamos a punto de llegar a 50.000. O sea, ¿no sabéis lo feliz que estoy? Muchísimas gracias. Y en TikTok estamos a punto de llegar a 800.000. Y en Insta, 400.000. Oh, my God. Muchísimas, muchísimas gracias. Y cuando lleguemos a 50.000, voy a crear una fiesta que no te imaginas. Y a partir de ahora voy a subir un montón de tutoriales. Así que espero que os gusten un montón. ¿Vale? Así que, ¡adiós, pinifans! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!